Hola chicas como estan? Bueno el dia de hoy empezamos el vlog con la cocinadera como siempre yo ya tengo mi pollo aqui lavado ya con limon y voy a hacer pollo frito yo le ah aqui estoy yo le pongo de este sazón con culantro y achote que me encanta también le pongo este de pollo ya voy hija este arroz le pongo moscata le pongo este sazón que es muy rico lo encontre en un supermercado ya no me acuerdo en cual pero me gusta mucho le da un sabor rico le pongo salsa soya o inglesa pero no tengo le voy a poner esto un dia una cucharada de mayonesa y con vino eso le pongo yo al pollo frito y a veces si lo dejo de un día para otro le pongo rodajas de cebolla dentro de la bolsa de ciflana pero hoy se me antoje un pollo frito de la nada entonces así lo vamos a dejar reposar unas dos horas nada más ya mi pollo esta listo ya tiene todo lo que le iba a poner ahora lo voy a tapar para que repose por unas dos horas yo siempre preparo el pollo chicas a un día antes en la noche pero hoy no tenía planeado hacer pollo frito así que lo vamos a dejar ahí un rato y ahora a llenar de cloro el zinc porque yo no puedo usar el agua después que parto pollo no sé ya es cuestión de costumbre no sé y otra cosa es que yo siempre voto la esponja pastel le decimos nosotros en honduras parte de lavar trastes así le decimos allá ya yo cada que así hago pollo tres veces a la semana tres veces a la semana voto este porque este por eso los compro así porque ve que esto es unas tres lavadas y ya están como bien del ligaditos entonces cada que yo hago pollo lo voto porque yo no puedo como como les quiero decir después del pollo y todo eso ir a lavar una casa para tomar café y después de todo chicas miren mis pelos como lo ando frisado este es cuestión de costumbre creo yo porque a quien no le pasa en la calle nosotros comemos pollo muchachas popeye de todo y no crean que lo lavan con limón porque estoy 100% segura que en esos lugares no desinfectan el pollo como nosotros en la casa pero ya ustedes saben es cuestión de costumbre mi mamá yo me acuerdo cuando yo vivía ya mi mamá hacía sopa el mondongo mi mamá estaba dos días para hacer sopa el mondongo dos días lavando el mondongo mis amores que lo hervía con un limón que le echaba vinagre que cal que hay dios mío lindo era era desesperante estar esperando esa sopa ya cuando estaba la sopa ya no había ni a mondongo de tanto que lo mi mamá lo lavaba pero creo que es bueno y mi mamá nos inculcó eso a nosotros siempre yo mi casa si no tengo limones o vinagre no hago pollo no puedo no me pasa de aquí esta cosa de uno que uno lo trauma desde chiquito con la limpieza que mi amor pues así que yo voy a ver cómo es que me voy a comer ese pollo porque ni no me voy a comer ese pollo que me dice pero la canción vas a saludar si yo puedo poner la canción si vas a saludar a las chicas si saludalos pues hola ella anda anda con su con su hay para jugarlo nos vemos ahorita dejenme pensar como yo voy a hacer ese pollo porque en realidad no tengo idea pero bueno me decidí hacer el pollo frito ya ya tengo el aceite ahí y lo voy a hacer con bajadas de guineo verde y ensalada de repollo con mayonesa por aquí tengo la harina que poner al pollo porque me gusta abrirlo con harina porque si no me gusta siento que queda como duro o arrebatado y esta fue la comida del día de hoy del pollito frito con las tajaditas y ensaladitas eso es un aderezo rotado que nosotros hacemos en Honduras una tajita de tomate que tiene encima y pues esa es la comida chicas hola chicas bueno el día de hoy es martes mis amores así que el pollo fue ahí el lunes por si acaso y miren que otra vez otro día y hoy si yo no sé cómo voy a cocinar porque ay no todos los días la misma cocinadera ya uno ya no hay ni que comer para que los guarde como están mis amores bueno la caminita está en la escuela el viejo se fue a traerla y yo voy a tengo que dar una media recogida a la sala porque ayer no hice nada eso lo cociné no quise hacer nada de limpieza la verdad no todos los días uno amanece con ese apago y tanto sacrificio todos los días tira recoge tira recoge barre mapea arregla lava ay no mucho trabajo yo creo que es justo que un día ay dejemos eso ahí por ahí nos descansemos yo ayer nomás cociné y fui a lavar ya no hice nada pero bueno hoy toca igual mi sala nunca está desordenada ya se las voy a enseñar yo digo que no hay tiradero pero bueno si pues un poquito un poquito mi viejo se acuesta a ver televisión y vean como me apachurra mis cojines me dan un pique dicen por allá en república dominicana que el capo de ahorcar al viejo pero ni modo y miren yo ni he quitado las prenditas pasos porque no he salido a la tienda como está muy frío la camila me le da vuelta a todo este no he salido estas son las calcetas de de mi nietecita ya ustedes conocen ariana y a sofía camila les compra calcetas este tengo que quitar esas flores la camilita me dejo ahí tú su otra viví tiene como 100 muñecas que ya no hay donde metérselas y la colchita y este cojín verde que ven ahí chicas yo supuestamente son los cojines que yo tenía anterior verdad con el otro color de la sala se los saqué a mi viejo pues para que no me guste aquello pero nada lo con los hombres es imposible y a veces con los esposos es imposible chicas el viejo me ayuda muchísimo pero los hombres pues al fin y al cabo van a decir karen es mater floreado bueno pues si es floreado lo compre así porque chicas les volteo la cámara ustedes van a decir que yo muy nazca muy como ustedes le quieran decir pero lo que pasa que yo estoy cansada de que me ensucien los manteles de tela cosa que odio es un mantel de tela con un mantel clarito encima yo siento que el mantel clarito que que le ponen a las mesas pues para que no lo dañen y me quedó cortito me salió chiquito es este plástico eso vale dos pesos yo me dejo acá lo tiro y me compro otro después de otro color y así odio esos manteles claritos que le quitan la esencia al mantel pues yo sé que en realidad uno no le quiere poner pero uno se lo pone porque le ensucia los manteles de los niños los que tienen hijos y hijas entonces para no estar yo con un mantel clarito limpia que limpia ahorrarme trabajo ahorrarme de todo yo compro estos a cada rato compro 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 dos pesos vale y los tiros va a facilitar la vida pues chicas paquetas y últimamente cuando uno se muere aquí se queda yo antes tenía una obsesión con la casa de estar cambiando cada rato y como ya saben que estoy enferma cuando se me mete una cosa en la cabeza nadie me la saca pero últimamente me puse una meta y dije yo no voy a durar con estos cojines un buen tiempo porque llevo cuántos años tengo tres veces a ver espérenme me mudé para acá en en marzo abril mayo junio julio agosto marzo bueno voy a gustar un año en un año y yo he cambiado en marzo de este año cumplió yo tres un año que me mudé para el apartamento este que rentó tres veces he cambiado la sala desde alfombras a cojines a cortinas en un gran gasto casi 500 dólares cada que la cambio entonces dije yo no así la voy a dejar ya no voy a cambiar no nada por un buen rato bueno eso digo ahorita también pero es que ay hombre me gana me gana yo me encanta tener mi sala de diferentes colores cada rato la cambio por ahí me dijeron una vez que mi sala estaba bien folclórica pero es que soy bien patriota yo no más me río quiero enviar un salito un salito un saludito bueno aprovechando ya que estoy aquí a mis chicas que tanto quiero a la line te mando un saludo te mando un saludito a fenix y hermosa hasta méxico a kelsey hasta el salvador que son las que tengo bien presente presente a también otra muchacha que me pide un saludo déjenme buscarlo ella se llama norea esquina hidalgo me dijo que le mandan un saludito y pues como lo prometí desde ustedes saben que yo siempre cumplo mis saludos le mando un saludo a ella y el tenemos cumpleañero para el día sábado tenemos pachanga en el canal tenemos un cumpleañero un niño de dos años parece no recuerdo exactamente pero lo ando pendiente y así que por ahí le vamos a tener su fiestecita para el sábado chicas voy a prepararme un cafecito también quiero decir las chicas que para el sábado estoy pensando en traerles un videito pero quiero que me ayuden y me digan ustedes cual quieren ver tengo planeado grabarles un haul de las últimas compras no he comprado mucho porque yo no soy de comprar a cada rato porque ya ustedes saben cuesta hoy sin económica no es que yo sea sin económica chica sino que yo soy de las mujeres que me arropo hasta donde me ajusta la cobija cuando tengo me puedo dar gustitos compro pero cuando yo tengo otras prioridades no a mi no me gusta vivir en jaranada no soy una mujer que le debo a mundo y a raimundo no me gusta este si yo no tengo ando con los mismos chiringos porque así me enseñó mi mamá nada de andar ahí este uno alucinando y con la cabeza caliente que no puede dormir porque le debe a todo mundo entonces yo siempre les he dicho a ustedes que yo en mi casa pues tengo responsabilidades mi hermana la que está aquí la mayor y yo pues somos las que ayudamos a mis papás tenemos hermanitos estudiando pues todos los gastos de allá de honduras pues corren de nuestra cuenta entonces nosotros no nos podemos dar el lujo de comprar aquí todo lo que se nos antoja aun pudiendo pues porque hay prioridades y lo primero es lo primero pero he comprado unas cosillas por ahí y se las quiero mostrar algo de ropa nunca les he modelado ropa chicas y ya unos ya me conocen la pancita otras no pero bueno nomás me he comprado un par de zapatos eh quiero grabarles el holder mis últimas compras o quiero o quieren que les grabe una receta o quieren el tag de las zapatillas para que vean cuantos zapatos tengo no más tres pares no no es cierto jajaja cual de los tres videos quieren ver déjenme por acá quieren el tag de las zapatillas para ver cuantos zapatos tengo y que se los modele y así que tengo unos que están nuevos porque yo no soy tan adicta a los zapatos si me gustan pero soy adicta ya les dije a los productos del cabello a los productos de la cara es al maquillaje es mi adicción y y la ropa también pero más 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 estos cositos que ya les he comentado así que déjenme aquí abajo en los comentarios yo ya puse mi café eh que quieren ver tag de las zapatillas una receta pero déjenmelo hoy chicas o más tardar el jueves porque ustedes saben que yo siempre los los videos se los grabo un día antes un día antes grabo y un día antes edito entonces por eso ya casi va a venir la camila déjenme tomar un café en lo que está yo voy a guardar estos trastes porque yo volando lengua mi amor aquí no me saca nadie podemos pasar un día entero hablando y bla 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 porque soy muy platicosa así que deje que va a estar estilos de uso ahorita va hola chicas como esta negrito doctor blog bienvenidas a otro blog se va bien peinadita para la escuela y vean como viene esta brujita tú que vienes tan despeinado mi amor mami porque yo dormí ah dormí asi mira por la cama de la escuela asi oh y por eso vienes tan despeinada yo te mando bien peinadita mira como vienes pero mamá yo dormí siempre porque la cama se me baja el pelo y se me pone penenita asi como asi como asi oh ok porque vienes tan susita mira siempre dañas la ropa mami no mami como no mami no mami como anda es que yo le pongo unas medias de abajo porque como hace frio entonces le pongo unas medias de abajo para que aguante mami yo soy cara como una pintura hace mi chuuu ok y la bebe y esta es la bebe de mi otra bebe tiene como 15 bebe como 15 bebe ella como pepe como se llama ella ah mi bebe tu bebe a ver enséñales como habla tu bebe pero que asi a ver enseña yo les enseño como habla la bebe miren como habla mi nietecita vean jce jce pikk fool asi q qu que linda que� este es tu bebe y �� tu nieta no mami es una broma hija si ese es mi bebe precioso ese es mi bebe Ah, de esas si no te pones celosa porque sabes que es de plástico, ¿verdad? ¡Muy buenas chicas! Hasta aquí el vlog del día de hoy, yo ya me bañé, ya terminé de limpiar, ya hice lo que tenía que hacer, pues ahora vamos a editar para que este vlog esté listo para mañana, miércoles. Mucho trabajo, chicas, muchas horas editando, tratando de dar lo mejor siempre para ustedes, pero bueno. Y ya vieron la manía que les dije, tenía una, no era espinilla, sino que no sé ni qué era que tenía ahí anoche y me dio por esta ta, 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 ahí vean. Pero como tengo la crema milagrosa, ya no me lo van a ver en otros días, así que, pues si se preguntan, pues, ¿quién le disparó a Karen en la frente? En el mero centro me dieron, pero bueno, chicas, nos vemos el día sábado. No olviden comentar aquí abajo qué video quieren, el tag de la zapatilla, quieren el haul de las compras que he hecho o una receta. Así que, papá Dios me las diga y nos vemos. ¡Gracias!